Hola, sí, estoy intentando mejorar la calidad de los videos, entonces por primera vez estoy grabando con el tablet a ver si funciona mejor, porque había un ruido de fondo en los otros videos, a ver si me mejoro. Bueno, hoy quería hablar, si puedo, brevemente, a ver si soy capaz de un concepto que para mí es importante porque me doy cuenta de que cuando veo muchos likes en las redes sociales sobre, así fácil, así de, yo creo que sin reflexionar, creo, espero, espero que reflexionando no sería en like, sobre cualquier cosa diga una mujer famosa. Ahora yo no sé, cuando se critica lo que se pasa por los medios de comunicación como feminismo, siempre se reciben un montón de críticas sobre que no es solo uno, son varias corrientes, no sé qué, pero luego al final nos encontramos que en la vida diaria nos parece que es algo así como una sopa de un poco de todo, yo no me reconozco en ninguno, porque ya por empezar, como he escrito algunas veces, no me gusta ya empezando el nombre que se le dio. Creo que la emancipación del ser humano y de cada grupo, entendiendo en este momento el de la mujer, no tiene por qué llamarse de este modo, porque hay un, luego lo haré un video específico sobre esto si no pierdo el rumbo, porque es equívoco. Pero hablando de emancipación de la mujer en la sociedad, yo pienso que está claro que no puede haber una sola, porque todas somos diferentes, no puede, no debe, por qué, no hay por qué haber una sola, claro que hay varias maneras, pero tampoco se puede considerar que cualquier cosa diga una persona famosa, una mujer famosa, en este caso estoy leyendo sobre Michelle Obama, que no me gusta para nada, ni ella ni su esposa, pero vamos a ver, a mí no me gusta la política en general, no me gusta ningún político, yo no iría, no haría esa carrera, pero supongamos que haya una charla que da una mujer en esa posición, en esa posición que está haciendo política. Porque esto, apoyo incondicional de la gente que quiere ver una mejoría en la situación, que sinceramente yo no la veo como se ve normalmente por dos razones, una es que yo creo que si tú te quieres mejorar debes hacerlo tú, no es el mundo externo que tiene que mejorarte la situación a ti, porque esto es un gran riesgo que ya hemos visto, pero quizás lo han notado poca persona, pero yo lo he visto, o sea, ha sucedido, ha ocurrido. Es un riesgo que se ocurre en cuando nosotros casi, casi que las instituciones obligan casi a la persona metiéndole un lavado de cerebro por todos los medios a adquirir un nuevo estilo, un nuevo modelo cultural, porque las personas quedan como frágiles. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en la época cuando yo tenía sobre los 20 años, o sea, ahora tengo 46, entonces estoy hablando de aquellos años, parecía algo así como que tenías que tener cierta vida social, ciertas relaciones también sentimentales o sexuales, como que coincidieran con el concepto que se tenía de la mujer moderna. Entonces, muy pocas personas tuvimos la oportunidad, quisimos tener la oportunidad de mirar qué cosa adentro de nosotras, qué cosa realmente queríamos y de crecer. Según nuestra personalidad, la mayoría ha intentado encajar con el modelo que daba la sociedad nueva como cambio y la mayoría expresaba, no en público, sino que yo me acuerdo que recibía, a veces yo era una persona muy independiente. Entonces, a veces la gente a lo mejor me aislaba un poco en público, pero después me llamaba de noche a cualquier hora para saber para que le diera aliento. Esto era horroroso, porque yo me acuerdo cuánta dependencia había, y a veces decíamos, yo tengo amigos o tengo gente que quiera aprovechar de mi energía de alguna manera, porque yo estoy demostrando que voy a mi rumbo, a mi manera, y luego a lo mejor en público ya empieza a no apoyarme. Entonces, esto me hizo sufrir a veces. Pero, de todas maneras, yo veía la fragilidad que tenían esas chicas que se sentían muy mal consigo mismas, intentaban de todas maneras encajar con el modelo físicamente, con un montón de dietas, o que no terminaban nunca, porque no hay nada malo en querer hacer una dieta. El problema es cuando tú te mides de una forma que el milímetro, o sea, te tiene que sentir mal por fuerza, porque no hay manera de que tú te veas bien, ¿no? Y que va, sí, yo digo, tampoco así. Pero, o sea, que veía chicas llenas de salud, bonitas, y caer en depresión, anorexia, cosas que no... Ay Dios, yo decía, pero puede ser esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te están viendo, porque te están diciendo que tiene que ser tal, ¿no? O a veces ni siquiera, a veces solo porque tú has visto, has visto ciertas imágenes, y tú has pensado que tiene que ser así, porque eso no es tan poco obligatorio, ¿no? A nosotros ver una imagen no significa... Por ejemplo, yo digo en un post de mi blog un poco antiguo, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo han cambiado las cosas? Cuando, por ejemplo, había los primeros desfiles de moda, cuando los estilistas eran pocos, y había los primeros desfiles, ninguna mujer que participaba en el público, que era la mujer que tenía dinero y podían comprar aquello, a modelo. Ninguna mujer se quería parecer a esta chica. Eso hubiera sido un desprecio, porque ellas eran personas con poder económico, que es claro que la chica que estaba ahí en la pasarela estaba trabajando. Pero era una chica que tenía simplemente que ser un... Tenía que desaparecer, tenía que ser alta y flaca para desaparecer y darle visibilidad al vestido. No tenía que ser imitada. Ninguna chica o mujer de la alta sociedad hubiera dicho, quiero ser como ella. La posición que tenía ella de poder comprar el vestido era valorada muchísimo más. Estas eran simplemente chicas que trabajaban para hacerte... A ti, no digo, yo no pertenecía a esta alta sociedad. Estoy diciendo... Tenía que mostrar el trabajo del estilista, ¿no? No sé por qué ahora no se dice así. Ahora no se dice. Ahora se dice que... Ha habido un periodo en que se decía que la culpa era de los estilistas porque son gays. Esto no tiene nada. La culpa es nuestra, mi opinión. Porque a cierto punto, cuando todos empezamos a tener... Estoy hablando de los años 80, ya cuando... No, no ahora. Cuando hubo en Europa más poder adquisitivo para más gente, entonces la clase media empezó a poder comprar cierta firma, cierta ropa firmada. Ya... Ahí hubo un montón de gente con poder adquisitivo, pero no tenía la... No tenía una opinión... No tenía mucha autoestima, una opinión de sí misma como... Superior a la media. Eran personas que han comprado el vestido y han comprado el estilo, han comprado el modelo, han comprado todo el paquete. Han dicho, ah bueno, pero yo ahora para llevarlo tengo que ser flaca como ella. En realidad no era así. No era así. Esta era una pasarela que era una demostración. Pero en realidad, ninguna modelo ha salido de ahí diciendo, ahora todos ustedes tienen que hacer dieta. No. Ella hacía su trabajo y calladita. No. El problema fuimos nosotras que empezamos a ver esto como modelo porque efectivamente estábamos buscando un modelo. Probablemente en aquel momento había tanto cambio a nivel social que no encontrábamos a donde... Estábamos acostumbrados más bien a tener un modelo estable que fuese... Que claro, si ha cambiado es porque no nos gustaba, nos gustaba a la nueva generación. Pero esto no quiere decir que no se haya sentido un vacío al comienzo. Porque una cosa es si un cambio viene porque la generación nueva aporta una idea porque siente una convicción. Y otra cosa es si simplemente se pone en discusión como ha hecho la mayoría. Se pone en discusión el sistema que hay como si el sistema fuese culpable de nuestro malestar. Nuestro malestar es un poco una búsqueda de nosotros mismos. Pero hasta que nos sacamos una idea, algo nuevo que proponer, no es tan conveniente derrumbar todo lo que hay para caernos en el vacío. Y luego estar como loco buscando que ahora quién soy, cómo me reconozco, dónde me... A mí, yo soy muy crítica hacia mi generación porque aparte de dos o tres personas... Había digamos que de diez personas quizá una que estaba buscando su propio camino. La mayoría estaba perdida en el vacío buscando valores adonde fuese. Si había un modelo que aparecía en la televisión o en la revista o en cualquier parte, se seguía aquello porque se necesitaba algo. Y entonces así también sucedía un poco con la cuestión de la sexualidad. Yo no estoy para nada de acuerdo que enseñarlo en la escuela ahora, como dicen, aporte beneficios. A mí, en mi opinión, no va a aportar beneficios. No estoy diciendo que no... Vamos a ver, me critican mucho por esto, pero yo realmente creo que esto no me va a aportar beneficios. No estoy diciendo esto porque yo tenga una idea. Yo soy muy... Sí, yo soy una persona... amo mucho la diversidad, por lo cual a mí no me interesa un modelo que meterle en la cabeza a los nuevos, a los niños, a los jóvenes o a los demás en general. No, yo no tengo la solución para la felicidad de los otros. Yo ya es mucho si encuentro la mía, pero esto es todo. No estoy diciendo que no estoy a favor de la educación porque yo tengo un modelo mejor. No, yo estoy diciendo que no tengo... no estoy de acuerdo con que se adoctrine la gente. Porque por cuanto tú le digas una cosa que te parece espectacular y justa, no va a hacer que esta persona se encuentre a sí misma. Lo único que va a hacer es que esta persona intente o asemejarse al modelo que le dice porque dice, ah bueno, entonces para ser aceptado en esta sociedad tengo que ser así. Pero no lo es en su interior, entonces luego después empieza a tener una doble vida en que luego se va a ver que hay un montón de sitios huevos, de locales, de club, donde la gente se expresa de forma totalmente contraria a lo que da a ver. Así que tú por ahí ves mucha gente que te parece que sea de una manera incluyendo lo que se considera ser amor propio. Y luego, pero va buscando una salida por otra parte para decir, bueno, aquí hago lo que se dice que es malo. No sé. No se ve una persona entera, ¿no? Una persona fiel a sí misma. Estoy hablando de la mayoría y estoy hablando de Europa porque hay culturas que yo respeto mucho más, lo siento, pero nosotros somos el imperio de la imagen. Tú ves, tú abres la ventana y ves una imagen que no tiene nada que ver con lo que es la realidad de esta persona. Hemos construido el imperio de la imagen. No soy nadie para decir que esto esté equivocado, pero sí puedo decir que no me gusta. Puede decir que no me gusta, que me la llevo mal yo con esto. Entonces, o sea, incluso a mí me pasaba mucho de joven cuando tenía, ahora tengo hijos, estoy más en casa y feliz. Pero cuando era joven iba bastante salida de noche y a veces tú te encontraba en discoteca especial, en club, donde la gente hacía que si intercambio de pareja o que si fantasía, lo que se llaman fantasías, que luego son, a lo mejor ya tienen nombre y están en el diccionario, así que yo digo, vamos a ver cómo se puede llamar fantasía, una cosa que ya está. Hay un catálogo en todo, ¿no? Bueno, no. Hay una poca improvisación, pero digamos que de todas maneras había mucho fermento de noche, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Y pasa todavía. Que luego yo no podía estar en eso porque como yo entraba en uno de esos locales y veía a una persona que conocía, luego esta persona creía de poder contar sobre el hecho de que yo no contara a nadie, debe la encontrar ahí. Ahora, cuando una persona no está acostumbrada a llevar una doble vida, no está acostumbrada a mentir, se le hace difícil. A mí se me hace difícil. Yo, sí, simplemente desayuno al bar con una vecina, me dice que ha hecho anoche, le digo, bueno, he ido a tal discoteca y de paso encontré fulana. Para mí es normal. Entonces, al final dije, no, si yo tengo que estar memorizando todos los secretos de los demás, salgo de esto. Y esto, paso, y esto entonces fue un choque, ¿no? Que yo tuve con esta subcultura, no sé. Pero ¿qué pasa? Que las cosas extrañas, que ellos se sienten como innovadores. Y en realidad, lo único que están haciendo es darle más fuerza a la, darle más fuerza a las, a los modelos aceptados. ¿Por qué? Porque de esa manera, lo, lo, o sea, ¿por qué? Porque todos los días están adentro de aquello, todos los días muestran que tienen una formalidad, unas amistades y relaciones formales que son de los más conformistas. Entonces, esto refuerza, el sistema no lo renueva. Pero, bueno, eso es mi opinión, está mi opinión. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, tenemos eso, tenemos más miedo, sorprendentemente tenemos más miedo donde formalmente hay más libertad a nivel de leyes. Donde hay leyes más, 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 sí, que dan menos libertad, la gente siempre se pinta ese mundo donde hay, hay lapidación para los, los que no son fieles en la pareja. O sea, pero, vamos a ver, esta gente se está haciendo matar y tiene este valor y nosotros que no tenemos estas restricciones vamos con una máscara, es absurdo. O con perfiles ficticios en las redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo alucinante de que luego quizá alguien hable mal. O en el trabajo no discriminen o que se nos discriminan porque lo denunció, si no discriminan es esto, no, 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 no. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo somos tan débiles? Donde tenemos más posibilidades, en este sentido. Porque tampoco me gusta esto de que se crea que en cierta parte del mundo hay más libertad en general. Hay libertad sobre ciertas cosas, sobre otras no. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo no puedo hacer, muchísimas. Basta, basta caminar y ya empieza a ver que todo está aquí, vas, ahí no. Hemos, hemos modificado, hemos modificado el ambiente de una forma en que tenemos percurso como si fuéramos animalitos de granja. Tenemos percurso, es terrible. No, no, eso no es libertad. Es un sistema que nosotros llamamos así, pero no, no es libre. Incluso, por ejemplo, ahora nosotros hablando de la sexualidad, nosotros hemos creado un sistema o hemos aceptado, si nos lo aconsejaron por algo, la persona que manobran eso, los que deciden que se estudia, que se pone en lo consultorio, que se pone, que se asocia a la idea de libertad o de emancipación o de derechos de la mujer también. También se usa mucho esa cuestión de la mujer para implantar modelo nuevo. Pero realmente nosotros ahora tenemos una sexualidad que es muy controlada. porque sí, tenemos más posibilidades de, digamos, de jugar, pero no, o sea, no podemos estar a menos de un kilómetro de la primera farmacia, porque todo lo que es muy medicalizado. Nosotros no hemos resuelto para nada el, no quiero decir problema porque es feo, pero a ver si se me ocurre otra palabra. El punto principal, por lo cual, de alguna forma, cada etnia humana había puesto regla acerca de la sexualidad, o sea, qué hacer con el embarazo. Nosotros lo único que hemos hecho es prácticamente crear una sexualidad estéril. Esto fue nuestra manera de salir del problema, pero tenemos que, de ese modo, tenemos que renunciar a una parte importante de nuestro ser, que es esta, es la posibilidad de tener hijos. ¿Qué sucede? Que nosotros hemos anulado el problema, pero lo que estamos haciendo es depender de un sistema externo, porque la única forma de prescindir de ese problema por completo es no tener una sexualidad natural, digo, de una forma natural. Una forma, lo que hemos hecho nosotros es hacer, tomar pastillas, tomar remedios, o pastillas, o otro remedio que son a la venta. Hemos creado un mercado con esto, pero nos hemos limitado. Es una limitación, porque si yo hoy decidiese detener un tipo de relación tan abierta con esto de la sexualidad, que en la que yo cualquier embarazo lo aceptaría, ¿qué sucedería? O sea, me voy por ahí diciendo tranquilamente, iría por ahí diciendo tranquilamente que no sé de quién es el niño, o que sé seis de los diez niños que tengo, que no lo sé. Esto no está sucediendo, no está sucediendo, por lo cual, ¿qué es lo que ha sucedido? Que yo simplemente he cambiado una restricción por otra. He cambiado. Con eso yo no estoy diciendo que es justo de una manera o justo de la otra, no. Yo no estoy diciendo que es justo, que cosa es justo, que cosa no lo es. Simplemente estoy diciendo que nosotros, la generación mía y la anterior, pensamos de haber evolucionado, pero en realidad hemos pasado de una jaula en otra. De un sistema de restricciones a otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes tú tenías, según lo que era la sociedad patriarcal que teníamos, que teníamos, que tenían nuestra madre. Yo no estoy nada de acuerdo en decir qué hay ahora. Ahora no. Ahora hay alguna, hay alguna, digamos, hay alguna, alguna gerencia de esto. Pero no estamos en esto ahora, no estamos en la sociedad patriarcal ahora. Por favor. Lo que sí ha pasado es que nosotros hemos criticado muchísimo este modelo anterior, pero no hemos solucionado los problemas centrales. Lo que hemos hecho es, así como decir, intentamos buscar una salida anulando, prescindiendo de un problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De organización. No me gusta hablar del problema porque yo creo que la vida, empezando por el hecho que yo soy viva, yo siempre he pensado, o lo acepto y agradezco estar viva, o me suicido. No hay muchas cosas en el medio. ¿Por qué tengo que pensar que yo, que haya una clase A y una clase B de gente que pueda nacer? Vamos a ver. Si mi madre viniese a decirme que yo he sido un accidente, que ella en aquel momento no pudo hacer, qué sé, por alguna razón no pudo hacer, tomar medidas que en aquel momento había, que ella apoyaba. No estoy diciendo que yo soy muy natural. A mí me gusta mucho todo lo que es lo violento. Pero si ella me dijese, no, bueno, yo en realidad no te he programado, pero yo, por razones independientes en aquel momento de mi voluntad y posibilidades de dejar nacer. ¿Qué me consideraría yo? Una persona que no vale la pena que esté. Sí, yo soy contenta de vivir. Entonces, ¿qué digo? Bien, cuando, esto a mí no me gusta que nosotros estemos considerando toda esa parte de la posibilidad del cuerpo humano que tienen que ver con el embarazo como un problema o como algo que hay que hacerlo de una forma medicalizada y haciendo la fortuna de las farmacias. No me gusta esto. Afortunadamente, hay muchos países donde todavía no es así, pero yo me crié en Europa y es así. Tú te sientes como muy controlado. Antes, a lo mejor, había un sistema que funcionaba con reglas estrictas, sí, pero en cierta manera era estricta en el sentido que como el sistema había funcionado, había sido creado en torno a que el sustentamiento a los hijos lo daba el padre, así que se tenía que conocer la paternidad formalmente porque luego había debajo había un montón de secretos que no se decían, pero formalmente en frente al mundo el esposo, tu esposo tenía que poder decir estos hijos son míos y yo le doy de comer. Yo voy a trabajo para darle de comer a estos hijos que son míos. Me tomo la responsabilidad. Esto, en fin, afuera de que después haya idea romántica, gente que realmente se ha enamorado, gente que creía realmente en cierto dogma religioso, afuera de todo esto que se puede ver como sentimiento, hay un problema estructural que era esto. ¿Quién se toma la responsabilidad de alimentar a este niño? En cada etnia, a nivel mundial, ha existido una respuesta diferente. Lo más maravilloso que yo he podido ver y leer es que hay tanta respuesta a una sola cuestión. Pero no nos viene dicho así ahora. Simplemente ahora se está intentando implantar en toda parte el modelo occidental por razones políticas, económicas y nos dicen que es el mejor. Pero realmente hay un montón, hubo un montón de respuesta a esto, ¿no? De lo más diferente. Pero resulta que nosotros venimos de esto, de lo que era el reconocimiento de la paternidad. Que ni siquiera yo creo para nada que haya sido una idea de los hombres. No hay nada que pueda probar que no haya sido la primera persona o la primera o las primeras personas en decir vamos a ser de esta forma a lo mejor una mujer o mujeres que hubieran dicho bueno, yo quiero darle la responsabilidad del mantenimiento al que es el padre y yo por esta razón quiero saber estar cierta de quién es y por esta razón vamos a hacerlo de esta manera. Yo no he leído pruebas de esto porque sí, sí, hay algunas hay algunas algunos intentos de ir a ver cómo nació pero siempre son se habla que sé de la edad media pero había algo antes y entonces se habla de mil años antes pero había algo antes entonces muy difícil ir al comienzo y tampoco a mí no creo que tendría mayor interés en lo que pasa ahora porque lo que pasa ahora lo estamos haciendo nosotros lo están haciendo nuestro antepasado mi vida ahora depende de mí y entonces qué sucede que yo creo que simplemente hemos pasado de un esquema rígido en otro rígido son los que antes en el momento en que tú estabas casada y entonces había resuelto este este asunto de quién tiene que mantener el hijo y era la persona a la que se le atribuía la paternidad en aquel momento en aquel momento te despreocupabas podía tener un hijo tras otro incluso lo culpaban a él si la cosa iba mal porque teóricamente tú no tenías que preocuparte del mantenimiento se tenía que preocupar el hombre por el cual mientras en otras sociedades ha sido totalmente diferente porque a lo mejor en otras sociedades toda la comunidad contribuía a ofrecer recursos para todos los niños o en otra más incluso en la India hay etnia donde la mujer tiene cuatro maridos o sea cada quien ha resuelto las cosas de su manera pero nosotros habíamos escogido aquello entonces ahora que sucede ahora hemos escogido otro plan que lo que la sexualidad está completamente separada de la cuestión del embarazo pero el embarazo ha llegado a ser algo que tú o te lo programas y todo va de la forma que tú has programado o tienes que rechazarlo tienes que rechazarlo porque no hay por cuanto haya pocos países más al norte de Europa que dan subsidio a la madre soltera o para el embarazo de sorpresa digo yo así no me gusta decir indeseado indeseado porque tengo mi tese rico vino por sorpresa y yo no era indeseado pero fue un plan que salió diferentemente pero era una maravilla de niño así que yo yo pienso que no obstante hay países del norte que son más ricos pero hay que ver por qué son más ricos pero esto no significa que sean más inteligentes muchos viven simplemente de los recursos que han robado en la ex colonia vamos a ver son más ricos y entonces dan apoyo escogen dar apoyo a la familia que tienen hijos que no pueden mantener pero ni siquiera en aquellos lugares se ve bien que una persona tenga muchos hijos entonces ¿qué sucede? que aparte casos especiales quizás de pueblos donde ya hay solo viejos pueblos que están medio abandonaditos entonces ahí te incentivas no, bueno normalmente no se ve bien y entonces ¿qué pasa? que tú vienes considerada si te gusta la tener tener muchos hijos vienes considerada un poco como una ignorante que no sabe cómo cómo tomar una píldora o sea que no sabe cómo limitarse digamos la verdad porque esto es una limitación de nuestra de esta parte de nuestra sexualidad o del fruto de nuestra sexualidad de todas maneras en una limitación antes había otra que era la que tú estoy hablando de nuestra sociedad no de la otra de la otra etnia que tú le daba la seguridad de la paternidad a alguien pero luego basta no estaba todo el tiempo tomando tomando medicina para para que tu sexualidad no no diera frutos inesperados ahora tenemos otro tipo de restricción que esta y otro tipo de libertad que la otra que efectivamente podemos salir con cualquiera porque pero eso vamos a ver yo creo que nos falta valor porque realmente si nosotros queremos tener la libertad de salir de tener relaciones como nos gustaba de cualquier forma porque entonces no tener también la considerar con más dignidad con más orgullo con más naturalidad el hecho de que esto diera frutos no no lo veo porque hemos escogido nosotros mantener el tabú hemos mantenido el tabú o sea el tabú de la 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 expresión luego de esto porque claro yo puedo hacer lo que quiera en mi casa pero cuando en la calle nadie sabe no bien esto a mí me ampara de alguna manera por eso no es una evolución esto no es una evolución verdadera es una media evolución y entonces ahí yo por esta razón no estoy de acuerdo con nada de lo que nos pintan las televisiones o que nos dan como educación acerca de este tema porque no es responsable no es responsable no se lee la historia como algo que hemos creado nosotros se lee como algo que había que ir así hay que ir así pero no yo me pregunto pero quién decide de verdad me pregunto quién decide porque ahora con esta sociedad es tan grande donde un gobierno representa tantísimas personas así no es más como en el grupito de los de los indios cuando había que sé treinta cincuenta personas cien ahí se sabía quién eran los cuatro jefes o jefa o si también ha habido etnia anarquista ha habido de todo ¿qué pasa? ahí se sabía quién era el responsable de quién era el juez del grupo quién era no no ahora es impresionante o sea ahora nos meten así como mandamientos que ya no son religiosos son laicos pero igual porque aquí está la lista de derechos humanos ahí está la lista de derechos civiles allá está la lista de los derechos del niño y luego de la mujer pero tú eres mujer y tú no has escogido nada de todo eso y yo digo pero vamos a ver que me los quieren decir a mí pregúnteme pregúnteme qué derechos quiero y vamos a ver entonces por eso ¿no? yo soy muy crítica con ese sistema pero no me gusta como digo que personas que quisieron hacer teóricamente una revolución luego le den un montón de like a cualquier figura femenina que hable por ejemplo yo en el mundo de la política y esto lo veo muy mal ¿por qué? mamá ver a mí personalmente a lo mejor no me gusta de ese sistema político que se ha escogido ¿no? porque yo creo mucho en la responsabilidad individual yo creo que la gente tendría que tener menos leyes o sea me gustaría ¿no? que tendría tendría que hacer lo que quiere pero a mí me gustaría más menos 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 leyes y más que la gente se tomara la responsabilidad diciendo quiero ver menos delincuencia empiezo haciendo acciones yo de alguna manera diciéndole a mis hijos mira no peleen ya haya menos agresividad o sea un poco con más responsabilidad ¿no? pedirlo todo a las instituciones pero ha habido ese sistema político que le parece que le agrade la mayoría parece uno lo piensa o le agrada la mayoría ¿y qué pasa? ahora resulta que hay mujeres presidente pero ¿qué sucede? que también hemos mantenido la figura incomprensible para mí de esa first lady de la primera dama y aquí está estoy leyendo aquí en el ordenador todos los discursos que hizo Michelle Obama hablo de una figura más digamos internacional porque vale para todas todos los discursos que se metió a ella eran las universidades y yo digo para mí que la educación formal no es el conocimiento ok es algo así como adoctrinamiento para mi opinión pero ok tú has te ha ido a la universidad y supuestamente ahí hay gente que quiere tener conocimiento que quiere ser la próxima quiere ser el futuro esta gente y vas ahí y empiezas a decirle que tienen que ser de cierta manera que tienen que hacer cierta cosa que tienen que hacerse valer por otra manera que tienen que digo un momento tú vienes aquí a hablarme hubiese estado yo ahí sentada por esto que digo nuestros jóvenes que piensan porque se beben todo así tú vienes aquí a hablarme de que yo debo estudiar no debo distraerme como en el novio no debo que vamos a ver ahí se pudiera también decir pero porque la gente estudia tanto hasta una edad tan madura porque en cierto momento hemos llegado a un punto que yo y con todo que yo no no hice la universidad de toda manera yo he tenido hijos después de los 30 ya no sé yo no los veo para mí sería más deseable que un joven cuando tiene el derecho de voto por ejemplo al 18 ya tuviese su vida medio resuelta ¿no? que pudiera decir ok ahora puedo ir adelante moviéndome en la sociedad de mi manera no quiero decir tener un trabajo y una situación sentimental porque esto es muy cuadrado que uno pudiese expresar todo el resto no que esté siempre preparándose preparándose tú ves gente vieja que todavía se está preparando digo ¿cuándo viene? ¿cuándo empieza tu vida? y esto digo ok ella va ahí y le dice a esta chica tenéis que estudiar para luego ser el futuro no tenéis que distraerte a ver espero ser clara en lo que quiero decir porque es un poco atípico y espero ser clara yo lo que me espero de un político aunque sea mujer porque no hay que hacerle descuentos porque ha llegado ahí entonces que bueno no momento ha llegado ahí ahora que haces entonces tú tendrías que escucharlo los jóvenes si tú tienes un papel de político que te están pagando y escucharlo entonces y decirle ¿cómo se siente? ¿va bien esa institución o tenemos que mejorarla? eso hubiera sido un buen discurso ir ahí y decirle ah porque yo he llegado ¿he llegado a dónde? a casarte con el presidente esta es una evolución yo digo a mí me gustaría muchísimo que por ejemplo se viera la evolución en este caso de la mujer en este caso de esta forma que una first lady rechazara este papel y hemos tenido ejemplos mejores que ella mejores vamos a ver en el pasado incluso o sea ¿por qué tenemos que mantener este papel que no se entiende? que no se entiende ¿de qué sirve que los contribuyentes están pagando todos los viajes de esa de sus familiares del presidente? yo sí yo sí acepto la idea de que hay un sistema que funciona así con el voto y esto no puedo votar una persona o un partido ¿por qué tengo que hacer que todos sus familiares se metan ahí a dar charlas? que para mí hubiera sido muchísimo más interesante que una primera dama rechazara este papel y dijera no yo no fui elegida yo no fui elegida por lo cual yo no voy a representar a nadie en ninguna parte esto a mí me encantaría pero no nos estamos bebiendo toda la charla de esa señora que que hace ella haberse casado con el que con el que fue elegido que hace ella y por encima vaya a doctrinar a la chica diciéndole que tienen que llegar a la tienen que llegar al final de sus estudios para no sé qué bueno cuando yo también quiero poner el enlace aquí abajo de todos los temas relacionados incluso dos de postes que yo había puesto de mujeres que no terminaron la universidad y que han tenido mucho éxito en los negocios o en su carrera para hacer ver que nada a ver las cosas no están siempre así casi a lo mejor hay muchísima más gente en la calle con un título y de esto tendrían que responder los políticos o sea que yo ahí a dar charlas a la universidad hubiera mandado si hubiese dependido de mí primero una persona con una figura política que fue elegida no la esposa el esposo o algún diablo al primer caballero hay tanto para pagar más gente que esté allá en esas sillas estamos todos ¿cómo? ¿por qué pedimos tan poco? tendríamos que pedir que allá se ahorre nuestro recurso ¿no? así pero esta es mi opinión repito no no quiero que lo repito continuamente porque no quiero que esto llegue como yo odio decirle a la gente que hay que hacer ¿no? y se está haciendo mucho cualquiera empieza se levanta en la mañana abre el facebook y ahí hay sé feliz lee haz esto haz lo otro ama o sea que todos son órdenes todos son imperativos todos son órdenes no somos capaces de decir me levanté y estoy tomando un café buenos días no hagan esto ¿por qué tenemos que dar órdenes continuamente? estamos en eso ¿no? entonces yo no quiero que esto llegue de ninguna manera esa es mi opinión si no os gusta clic y apague entonces a mí me hubiera gustado más que el político o la persona que fuera a hablar a los estudiantes y por qué no también a los jóvenes en otro en otro contexto porque todos tienen que estudiar se puede hacer otra cosa pero de toda manera que fuera si va a hablar en una escuela tendría que decir bien estoy aquí represento este cargo que quiero saber qué cosas se puede hacer aquí para mejorar o en qué manera puedo ser útil no darle una conferencia cuando tú al final tú en fin ¿qué representa? tú representas el pasado porque si ellos son más jóvenes el futuro son ellas entonces tú representas el pasado representa a alguien que ha llegado pero a qué a un a fin a una institución que la que la la política que tendría que tendría que ser útil ¿no? por lo cual tú ponte a disposición y pregunta qué es lo que quieren esos estudiantes no vayan a dar charla y luego aparte que es paradójico yo lo único que escribí cuando yo leí esto en el facebook y lamentablemente vi muchísimos likes también de mujeres que estimo pero no lo sé parece ahí está hablando una mujer ahí está hablando Michelle Obama a mí no me representa nadie dice cosas más inteligentes a lo mejor una 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 mujer una amiga mía una vecina una mujer con quien hablo en la calle la persona que me prepara el café en el bar que esta señora pero a ver queremos decir que ella ha dicho a la chica que tienen que estudiar claro ella representa la institución y ya lo quieren este sistema pero yo digo bueno ella que iba a decir ella me da estas indicaciones yo pienso que si ella se hubiese quedado callada y hubiese dicho que hubiese dicho que que opinan que opináis vosotros a lo mejor daba un incentivo para que los estudiantes también opinaran y una explicación podía darla sobre que sentido tiene en 2015 un papel como el de la primera dama a que viene por que tenemos que pagar como contribuyente cosas así no figura de esta a mi me hubiera gustado muchísimo más pero no es casi impensable es casi impensable porque repito siempre algunos casos fortunados hay por ahí pero lamentablemente estamos y estamos apoyando todavía un sistema así de antiguo de sin sentido porque no importa hay cosas antiguas que son bonitas pero este es un sin sentido este es algo que yo no me lo puedo explicar yo no me puedo explicar el papel de esa señora y por qué se le da tanto apoyo porque parece casi una una cosa que celebrar que ella está ahí hablando a mi no yo no lo veo así y repito hay personas que pueden haber dado ejemplo con hechos yo estoy más por el volver a la naturaleza volver a a consumir poco a cultivar sus tomatitos en tu jardincito esta es más mi opinión mi opinión pero o sea mi meta pero aún así si queremos hablar de progreso de la manera usual tú me tienes que demostrar que tú has hecho algo y has llegado a algo no que tú vienes aquí representando aunque haya hecho otras cosas en tu vida vienes aquí ahora como representante de qué de haberte casado con alguien que está en en la casa blanca no me dice nada no me dice nada quiero que ella me explique qué está representando y por qué no se quita del medio este papel antiguo y asunto eso quiero de ella no de otras cosas no me interesan por principio bueno así que aquí estamos cierro este video os deseo feliz fin de semana si queréis en los comentarios me podéis decir de qué más os gustaría que habláramos ok chao chau chau